Muy buenas a todos, aquí os estás con... Chaballos Colón Y bueno gente, tal vez un nuevo vídeo de compras, compras del mes de junio Y bueno, la verdad es que estoy viendo por aquí ya las compritas en la mesa Y a pesar de no ser un grandísimo número, la verdad es que estoy bastante contento con lo que he comprado este mes Sobre todo por una cosa, y es que he completado una saga que la verdad es que no tenía pensado completarla Pero bueno, al final, por unas cosas, por otras, de rebote, por anuncios y demás, pues se le he acabado completando Y bueno, la verdad es que me hace mucha ilusión, me pone muy contento, ahora sabréis cuál es cuando lleguemos al final del vídeo Así que bueno, no me demoro más y vamos a empezar con la primera compra Que es que la verdad es que esta le he hablado muchas veces al canal De hecho en los directos hemos hablado sobre el juego y demás Y bueno, si me gavitan 6.5, ven esta edición de este juego que salió ya hace varios años Y bueno, con esta nueva reedición del juego, con este camino de vengeance y demás Pues bueno, lo he comprado, la verdad es que nunca había jugado sin Megavitensei Y este fue uno de los juegos que en el vídeo de sagas que me obligáis como a jugar Que me pica el gulsanillo porque me lo decís vosotros de jugar Pues bueno, esta era una de ellas y ya dejé desde ese episodio, desde ese vídeo Que quería jugar sin Megavitensei Y pues bueno, ha salido ahora hace dos semanas Algo así que no salió el día 14 de junio De hecho se adelantó el lanzamiento una semana Y bueno, pues lo he acabado comprando Sobre todo esta, que sepáis que es la Launch Edition O sea, esta es la edición normal del juego, la de un juego de Switch normal Que yo, como veis, lo he comprado en Switch Y luego está la Launch Edition que aquí en España es exclusiva de The Game Que esta, bueno, en vez de ser el juego de por sí, es simplemente la lata Bueno, viene protegida en esta funda de cartón Lo cual me gusta bastante porque de hecho la versión americana de esta Launch Edition Era solo la lata, no venía esta funda de cartón Y oye, me alegra que venga así la lata Y bueno, pues esta es la lata que me parece que es preciosa O sea, me parece una lata preciosísima, súper bonita, increíble La verdad es que este tono metalizado está súper guapo Pues está la parte delantera que está tremendamente bien Y luego pues por el lateral, la parte de atrás, perdón, pone Si me agravicen si cinco vengas Y bueno, me gusta mucho que en el lomo, como veis, pues pone el juego Ya sabéis que a mí me gusta que en los lomos de las latas Venga el nombre del juego Y bueno, pues así abierta Sería tal que así Bastante bonita, bastante preciosa La verdad es que es tremenda Y bueno, pues por la parte delantera A ver, que quito esto Digo, perdón, por la parte de dentro Pues tenemos este arte que también es brutal O sea, lo de esta lata es increíble O sea, me parece súper bonita Bueno, adentro viene pues cosas de DLCs y demás Que bueno, ya está canjeado Pero bueno, la voy a enseñar por si acaso Y como digo, esta lata está tremenda Está súper guay Me gusta muchísimo Es súper bonita Y bueno, sí que es verdad que Como digo siempre Me gustaría que estas ediciones vengan pues lata y juego, ¿no? Pero bueno, al final tampoco me voy a quejar Porque al final lo que me importa es la lata Y también pues por un lado pues también está bien Porque así, bueno, no te ocupa tanto espacio Tener juego de lata, ¿no? Así que no está mal De hecho esta la tengo protegida En una funda de plástico Pero bueno, para enseñarla aquí Pues se quita la fundita de plástico Y decir que no sé por qué Aquí en un lomo Como veis aquí Venía con un picotazo La compré en game Y cuando lo vi dije Oye, ¿me la podéis cambiar? Que esta tiene que ver Y me dijeron Sí, sí, claro Estuvieron revisando más Y todas tenían picotazos Entonces pues no sé Yo no sé qué harán en game En plan pegarán picotazo a todas las latas Porque bueno, no era normal Me fastidia que el cartón me llegue con eso Pero bueno En lo que hay sobre el juego Es el que estoy jugando Ahora sí que es verdad que lo he dejado un poco apartado Por el siguiente juego que voy a mostrar ahora Que tal casualidades de la vida Pero bueno, de momento llevamos unas 5 horas Está bien el juego Me gusta Así que es verdad que Bueno, entre el mucho contenido que tiene Y que ya al final vení a explorar Explorar y que tenga un poco de tiempo y demás Pues no avanza mucho Pero bueno, siguiente juego Y eso también lo lo spoileé Sin querer Porque pensé que era del mes de compras de mayo Pero resulta que es que era de junio Y es que claro Lo compré a principios de junio Y claro Yo pensé que ya estaba grabado ese vídeo Y realmente Es una cosa súper rara Pero es que además fui un adelantado Podríamos decir, ¿no? Porque bueno Luego en el Nintendo Direct Anunciaron un remaster De No de este juego Sino del anterior Estoy hablando de Donkey Kong Country Tropical Freeze Este port De Wii U Que pues bueno Como digo Ahora en el Nintendo Direct Han anunciado el remaster De Donkey Kong Country Returns de Wii Y bueno, pues yo Me adelanté sin querer Sin querer Queriendo un poco Porque tenía confianza De que saldría algo de Donkey Kong Pues bueno Compré este juego Y pues es el que estoy jugando ahora Porque Me picó el querer jugarlo Porque había mucho No jugaba un Donkey Kong Y me picó mucho Cuando lo compré Y dije Venga Lo voy a probar Y al final Pues me tiene enganchado Y dejaba así Un megabitensei de lado Por jugar a este Que bueno La verdad es que Está bastante divertido Es difícil en ciertos puntos Pero mola mucho Y este me salió Súper barato La verdad es que Bueno, si me agabitensei Fue precio de salida De hecho Me gasté los 15€ Que yo tenía en puntos Y me salió más barato Pero este me salió Súper barato O sea Me salió Creo que fue por 22€ Si que es verdad Que bueno Fue un poco raro Porque lo compré Por Wallapop Y se lo compré A un chico Y se lo compré Al chico El chico no tenía valoración En lo cual la gente No se veía mucho Yo me fíe Yo me fíe Y bueno Me salió bien Como veis Pero bueno Como que lo compré Como que el chico Como era El último día Que tenía de envío Me dijo Que no podía enviarlo Me dijo Si podía cancelarme la compra Y volver a comprárselo Le dije que vale No, eso Eso para ampliar Los días de envío Le dije que vale Luego Wallapop Tardón de devolverme el dinero No sé Fue una cosa rara Pero bueno Ya lo tengo aquí Por fin tengo aquí Donkey Kong Contra Tropical Freeze Ya lo dije yo En directo Con el Nintendo Direct Y lo volveré a decir Si os interesa este juego Es que es verdad Que sigue habiendo Muchas unidades Si está a buen precio Pero bueno Tampoco os durmáis mucho Los laureles Porque con Donkey Kong Country Returns HD Pues la gente va a querer También volver a este Y jugar a este Y bueno Yo recomiendo que como ya No os durmáis mucho Porque al final Pues bueno Estos juegos son los que tienen No fue de los primeros juegos De tirada de Nintendo Switch Si que es verdad Que creo que en tienda Ya no se vende tanto Así que Iros a segunda mano Y encontrarlo a buen precio Que si no luego en el futuro Sea más fácil También como curiosidad Deciros una cosa Dentro del cartucho Tengo el de Shin Megami Tensei Pues por qué Porque como os he dicho Tengo el Shin Megami Tensei En la funda de plástico Pues cambié los cartuchos Y aquí está el de Shin Megami Tensei Y no como curiosidad Pero bueno Aquí está Donkey Kong Country Tropical Fish Que como Dios Un juego Bueno Siguiente cosa Esto no es un videojuego en sí Esto es Un artículo de videojuegos Que es una cosa Que era exclusiva De la Nintendo Store Que me quedé sin comprarla Por tanto Por lo típico Os digo siempre Que si queréis una cosa De la Nintendo Store Compradla Porque luego Cuando vais a querer comprarla Se agotan A mi me pasó Con los posters De Nintendo 64 De Zelda De Star Fox Y creo que era De Mario Kart O de Mario 64 No sé Los posters de Nintendo 64 Me pasó también Con otra cosa De Pokémon Creo que fue No me acuerdo exactamente Y también me he pasado Con esta cosa Lo bueno Que he vuelto a llevarme Con unos amigos Del colegio Del instituto Que bueno Compran cosas A Nintendo Store Lo compran Y luego Lo que no quieren Lo acaban vendiendo Y tal Y me enteré Que tenía este artículo Y dije Oye Te importa Dármelo O sea No me lo dio Porque luego Bueno Le invité a tomar algo Y demás Pero bueno Me lo regaló Básicamente Y pues nada Estoy hablando Del cuaderno de mío De Xenovicronicos 3 Que como digo Es una cosa Que a nivel de coleccionismo Podríamos decir Pues mola Porque al final Si te gustan los Xenovicronicos 3 Pues es el jodido Cuaderno de mío Entonces es una cosa Que mola Pero no compré En su momento No sé por qué Porque soy tonto Y cuando quise comprarlo Pues a mí No, también Entonces pues bueno Menos mal Que he vuelto a llevarme Con esta video Que es este mes Te has abierto Alberto Un verdadero muy fuerte Para ti Tío Muchas gracias Y bueno Es verdad Que bueno No está un poco Mal cuidado Porque al final Él no tiene nunca Jabón Y de hecho Lo ha usado Aquí vais a ver Unos dibujos De él Que la verdad Es un tío Que pinta de puta madre A ver si encuentro Los dibujos Mira aquí hay uno Súper guapo Uno así A hoja completa Y todos estos Hechos a esa mano Por cierto Y luego este es otro Que bueno No está terminado Pero bueno Está empezado Y pues nada Jodido Está un poquito así Como usadillo y tal Pero a mí pues Era por tenerlo Simplemente Y joder Me mola mucho Y luego también está aquí El tema de las pegacinas Que te venían con el cuaderno Que están aquí todas No falta ninguna Agradezco que Alberto No haya usado ninguna Y pues mola mucho La verdad es que Jodido Muy contento con esto Porque joder Al final es una cosa Que mola mucho Que a nivel de coleccionismo Ese no licital Pues tiene su cosa Y joder Quedarme sin ella En su momento Fue una gran putada Pero bueno Menos mal Menos mal Que esta persona Lo tenía Y me lo dio De muy buena gana Así que desde aquí Como digo Alberto Muchas gracias Por este regalo Porque me hizo mucha ilusión Y bueno Me quedan dos juegos Dos juegos de 3DS Que como digo Son los que he completado La saga Y bueno Ya sé que en el Nintendo Direct El primer juego que se anunció En el Direct Fue el Mario & Luigi Brothers Que no Brotherhood Lo vuelvo a decir O el Conexión Fraternal Y joder Pues ya sabéis Que a mi Mario & Luigi Es una saga Que me gusta mucho De hecho en el canal Tenía en la serie De Mario & Luigi Superstar Saga de 3DS Gracias a esa serie Pues por ejemplo Abrió Josip al canal Y mucha otra gente Que estáis por aquí En el canal Gracias a esa serie Y pues bueno Me faltaban un par de juegos De la saga Y como digo No fue ni aposta Porque compré de hecho Uno Antes de que anunciara En el nuevo Mario & Luigi Y evidentemente Cuando anunciaron El nuevo Mario & Luigi Dije Me queda uno Joder voy a comprarlo El primero que me faltaba Era este Mario & Luigi Dream Team Bros Que lo tengo por aquí Que este además Me picó Josip Para comprarlo Porque me acuerdo Que estaba en directo Y estaba hablando Sobre ello y demás Y dije Yo tengo un Mario & Luigi Dream Team Bros Visto en Wallapop Por 12 euros Completo Y aquí lo tenemos Así que es verdad Que el estado de este juego No es el mejor Como vais a ver Aquí arriba Pues bueno Tiene aquí como Que un poco está desgastado Creo que aquí también Está un poco sucio En el lateral Pues bueno También está de aquella forma Pero la verdad Que luego el juego Por dentro está completo Veis Tiene la guía Está rápida Tiene los puntos Tiene el juego El juego funciona perfectamente Y tal Y bueno Este juego Al final era del típico Padre de familia Que los hijos Habían tenido La 3DS de pequeños Y que ya habían crecido Y que ya no querían los juegos Es que me acuerdo perfectamente Que fui hasta Getafe O sea Me fui hasta tomar por culo Para comprar este juego Porque el resto De este De este Dream Team Bros Sin que fuera Select Y con la guía Y de todo Rondaba los 15-20 euros Y este bueno Por 12 Estaba mejor de precio Me acuerdo Fui a Getafe El tío me sacó La 2DS Y estaba llena de polvo O sea Es que de verdad Es que era lo típico De los niños crecen Ya quieren la Play 5 Y como que se dejan esto Entonces Pues bueno La verdad que el tío Fue muy majo Y por 12 euros No estaba nada mal Y el que me faltaba Pues era Paper Jam Bros Que no le tenía Y bueno Pues lo he podido conseguir Por aquí Aquí lo tenemos Este juego de Mario & Luigi Que es un Mario & Luigi Que es un Voy a decir Un feature ¿No? O colaboración Con Paper Mario Pero que Realmente es un Mario & Luigi No es un Paper Mario Y lo de este juego Fue una gran putada Porque Me pasó por tonto Y por buena persona Porque Si yo soy buena persona Por lo menos Pienso yo Que intento ser La mejor persona posible Y es que Cuando anuncié El código El Mario & Luigi Brother Como digo Solo me faltaba esto Porque el Dream Team Bros Ya lo había comprado Y me puse a buscarlos Y demás Y bueno En Sex valía 25 En Game valía 20 Y me puse a mirar En Wallapop Y había una chica Que lo vendía por 15 Y había otro tío Que lo vendía por 18 Y hablé a los dos Y dije Bueno a ver Que me contesta antes Y Me contestó primero La chica de 15 Que no era de Madrid Era de Vigo Y le pregunté Si que hacía envío Porque ella se lo ponía Que era en persona La venta Me dijo que no hacía envío Porque bueno Porque prefería Menderlo en persona Porque así también El comprador Era más fiable Y demás Pero me dijo Que su hermana Venía aquí a Madrid Un domingo O algo así Y que bueno Se lo podía dar A su hermana Y yo quedaba Con su hermana Y comprarse Y le dije Vale perfecto No hay ningún problema Y quedamos en eso Que pasó Que después de esa conversación Me habló el chico Lo vendía a 18 Y pues me preguntó Y demás Y dije que bueno Que ya había quedado Con una persona Para comprarse el logo Un poco más barato Y me dijo Que a qué precio Lo vendía ella Le dije que a 15 Pero que no era por el precio O sea que por 3 euros A mí no me importaba Le dije que era Porque joder Que yo ya había quedado Con esa persona Que además tenía que Venir hasta aquí a Madrid Y demás Y que ya había quedado Con esa persona Y que bueno Si fallaba esa persona Por lo que sea Se lo compraba a él A lo que el chico Me dijo que vale Que sin ningún problema Os estáis imaginando Lo que pasa Al final el chico De los 18 Vendió el juego Y cuando yo le dije A la chica Me lo iba a vender por 15 Que bueno Lo tengo de recordar Dele oye Que recuerda Que mañana Tu hermana Tiene que ir aquí A Madrid Dale al juego No sé qué Me dice No Si es que te iba a hablar Ahora Resulta que no encuentro El juego No sé qué Mira yo me quedé Con una cara de tonto De decir Hola En plan No me hagas esta guarrada ¿Sabes? Me dijo No Si lo encuentro Te hago el envío No sé qué Y ya era como Ya pero ya Ahora que me hagas el envío Ya me va a salir por 20 Que al final Pues no me interesa Por ese precio Entonces Fue una gran putada Porque me quedé sin el de 18 Me quedé sin el de 15 Entonces Bueno Pues este al final lo compré Porque estuve viendo precios En games habían agotado por 20 Porque evidentemente Como digo El tema de Mario & Luigi Brothers Había pegado muy fuerte Y fue el que encontré Más barato No más barato O sea el que era a nivel calidad Precio-distancia Más barato Que era al lado de mi casa Por 25 euros Con un juego tenía muy buenas valoraciones Entonces bueno Al final me ha salido más caro De lo que yo pensaba Por tonto Por buena persona Pero bueno Al final ya lo tengo por aquí Como digo hemos completado Mario & Luigi Que sí que es verdad Que me faltan ciertos títulos Porque por ejemplo Superstar Saga Lo tengo en 3DS No lo tengo en muy advanced Igual con el Burst in Science Story Lo tengo en 3DS En vez de DS Y por ejemplo Con Partners in Time Me falta el manual Y la tarjeta de puntos Pero bueno Lo que es la saga en sí Ya tengo todos los juegos Si los quisiera jugar Entonces estoy muy contento Ahora solo hay que esperar A Brothership Que sale en noviembre Así que bueno Espero que antes de noviembre Si puedo pasarme alguno Que oro Porque al final estos juegos Son largos Y también sale el Zelda En septiembre y demás Pues bueno Jugarme alguno Aunque sea Para quitarme el mono Intentaré que sea En serie del canal Ya veremos A ver si sale botado o no Pero me gustaría Jugar alguno en el canal Y bueno Esa ha sido La comprar del mes Este juego También vais a tener Comprar del mes Pero no son Comprar del mes en sí Sino son más bien Regalos de cumpleaños Que ya sabéis Que bueno Ha sido mi cumpleaños Dentro Ha sido mi cumpleaños Hace poco Entonces pues Pues bueno Os lo Enseñando lo que me hayan regalado Y demás Así que bueno Gente por mi parte Nada más Espero que este video Os haya gustado Que os haya entretenido Y divertido Y nada gente Tenemos ese jueves Con más compras Con más cosas de videojuegos Pero en este caso Van a ser regalos De cumpleaños Así que gente Nos vemos Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!